¿Qué notas que cambió desde ese partido con los Sández por ahí, que el equipo comenzó una levantada de la verdad importante? Sí, sentimos en un momento que ya veníamos de muchas derrotas que habíamos tocado al fondo y que ya no queda otra que empezara a subir. Así que nos propusimos de la cabeza eso, así que la idea era empezar a mejorar, mejorar, y vosotros nos están dando las cosas gracias a Dios y al laburo que estamos haciendo. ¿Crees que merecieron algo más teniendo en cuenta lo realizado en el segundo tiempo? Sí, yo creo que sí, lamentablemente no se nos dio, a veces suele pasar, pero bueno, a veces se te da, a veces no se te da, y hay que seguir trabajando para el domingo, que es el partido que más nos importa en ese momento, después de este ya que ya pasó, tratar de que las cosas que proponemos no salgan. ¿Se queda más con el segundo tiempo que con el primero, teniendo en cuenta que el primero también tuvieron algunas chances, algunas situaciones de gol, que pudieron concretarlas, pero bueno, en definitiva no se pudo dar? Sí, si bien ellos el primer tiempo también propusieron, me siento, creo que me quedo más con el segundo tiempo porque fue gran parte del segundo tiempo nuestro. Así que yo me quedo más con el segundo tiempo, pero todo el partido en general estuvimos concentrados y bien parados. ¿El segundo tiempo es hacer de alguna manera base, teniendo en cuenta que se viene Argentinos Juniors, el líder del torneo, para sumar puntos que es lo que ustedes más necesitan? Sí, obviamente, este segundo tiempo, el segundo tiempo con los Andes, hay que ir tratando de agarrar todo lo que vamos haciendo positivo y tratar de plasmarlo todo en los mismos partidos y así todos los partidos que nos toquen jugar. Muchas gracias.